¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Bueno, en el video de hoy estaré narrando este gameplay La verdad, el que está jugando no soy yo, sino es otra persona Solo que este video es de un canal que se llama No Copyright Gaming o Gameplay o algo así Que dejaré el link en la descripción y permite subir videos de juegos Sin que lleguen strikes de copyright ni reclamos y sin robar contenido Entonces, bueno, voy a narrarlo como si estuviera jugando yo para que dé una mayor ilusión Entonces, empezamos en esta primera pelea en donde se enfrenta este tipo que parece un perro Que es Bills, creo que se llama, y contra Hit Que es el que se teletransporta, ¿no? Entonces empezamos, para hacerte cuenta que yo vi Bills, ¿no? Entonces, uff, me está pegando duro Eso es Ataca, uy, apareció Broly Uy, el Hit me hizo la Fatality, mala ahí Me van a ganar, bueno Ataque, la gente que llama el Bills poderosa Ataque, cuando vamos a recuperar la pelea Vamos a ver si ganamos Me mandó al Capitán Kinyu Ah, no, ese es Es un Kinyu O si es el Capitán Kinyu, no recuerdo Sí, sí, sí es Uy, pero Me mandó al Broly para miércoles Entonces, llegó Hit Ah, yo tengo ahí también, tremendo Ahí va el Hit, una máquina El Hit original, el otro Es una copia, no sé engañar Entonces, vamos a toda velocidad Eso es Ataca ¿Cómo no le va a poder ganar Hit al Capitán Kinyu? Sí, si el Capitán Kinyu es un sapo, ¿no? O sea, no No hay chance de que gane el Capitán Kinyu Es más, no entiendo cómo le ganó a Broly Pero bueno, ahí le ganamos Por Malardo Ahí va el Hit contra el Hit Ahí, ¿quién es quién? No se sabe Es como cuando hay dos post-lighter, creo que es Que dicen, tú eres el impostor Y tú eres así mismo, pasó acá Nosotros somos el Hit más Con él Con la camiseta azul No sé si le alcanzan a ver Porque uno la tiene morago y patada por otro lado Eso es El Hit Golpeamos Y... Uf, ambos estamos como con la misma vida Golpeamos, golpeamos Hit ataca Uy, la fatality Muerto al otro Hit El Hit malo El Hit pirata Ahora llegó Goku con el pelo rosa Goku, cantante de trap Uf, el poder doble me mandó Uy, ahora sí Uf, ese Goku rosado estuvo chetado Toma, toma, toma Eso es Goku Muerto Goku rosado Vamos a... Uy, no es tan duro el Goku rosado, la verdad Uy, pela, pela Toma, toma Toma, toma Toma, toma Como que ya vamos a recargar la especial Uy, el Goku rosado la soltó Uy, la falló, creo Vamos, Hit Dale duro Toma Uf, uy Evadió la especial el Goku Ahora sí la va a soltar Uy, la puso No No, 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 el Hit Va a la miércoles Entonces Llegó el perro del Pince Ahora sí Imposible no es que en el Goku rosado Toma Uf, tremendo El Pince es bien poderoso, ¿no? Así como un Chihuahua aquí lo ve Va, soltó la fatality Toma Se acabó Goku rosado Se llamaba Goku rosado Ahí está Facheroide El Pince Ahí sentadito en el aire Campero Campero no, no sé por qué Camperos y camperos Los que esperan para matar a alguien Entonces, bueno Vamos con esta otra pelea Ahí está Kid Bu Ese personaje me gustó mucho La verdad es como todo grosero Bien bacano Entonces Vamos Nosotros somos Bills otra vez Contra Kid Bu Uy O sea, llegó el Majin Bu Gordo, ¿no? Por ahí Uy, el Goku Uf, pero Shaman Shamanatu El elenco de Dragon Ball Va a hacer un ataque Toma Chao, Kid Bu Acá Uy, no se volvió el ataque Uy, uy, uy Uy, atacó duro el Kid Bu Está soltando todo lo que tiene Nos va a ganar Nos tocó cambiar por el Por el Hit, más bien Vamos Uy, el Kid Bu Parse Ese Kid Bu Está imparable No, vale Bueno, vamos No voy a llevar al Gordito No No voy a llevar a Broly Tocó matar a todo el programa Para ganar a Kid Bu Vamos, vamos Ya casi cerca de sacar a Kid Bu Toma Chao, Kid Bu Toca contra el Gordito Que es como el más fuerte, ¿no? Ah, no, el más fuerte es el flaco Que parece como un adulto Que es como un Kid Bu Crecido Bueno, toma Uf, lo traspasamos al Majin Bu Toma, toma Toma Este está como más fácil, ¿no? Ush Se llevó una paliza El Majin Bu Jordito Como más lento Uf, perdimos la fatality Uy, uy, uy Tremendo puño El Majin Bu Contraataca, ¿no? Y ahora mandó al Goku Uf, pero toma Broly Se lo baja Así Goku no le gana Ni a palo Uf, tremendo poder del Broly Con un puño le baja Un montón de vida Toma el Goku Ush, el Kamehameha que nos mandó Bueno, pero, pero ¿Cuántos Kamehameha tiene? Entonces Goku Y tiene poderes infinitos, ¿no? El Broly Eso, vamos Vamos, Broly Toma Ataca Matraca Vamos a darle Y no consejo Eso Uf Para El Goku pelea mucho Va a tocar Uy Majin Bu Golpió Como Con mucha vida Como recargado Pero ya se le va a acabar Esa vida Rapidito Majin Bu Uy, tremendo poder No Nos mató al Broly Chao No, bueno Dale Broly Al último ataque Vamos Cambiamos A Hit Eso es Hit Hit nunca defrauda No, Hit es como El duro del equipo El jugador estrella Que siempre saca la cara Ah, no En la anterior Fue Bills, ¿verdad? Uy, tremendo Tremendo ataque De Hit Uy, uy, uy Toma No, chao Majin Bu Muerto por siempre Lejitos, papá Ahora llegó Goku Ah, pero solo queda Goku Contra los tres Imposibles Nos gane Goku Solo Ah, el Bills Otra vez llegó a rematar A robarse el éxito De la De la victoria Doble poder Uy Uy, tremendo Kamehameha Que nos mandó Por detrás El Bills Pero igual Bills es fuerte Eso no le va a gastar Nada Porque sentí Ustedes la destru... Ush Chao Goku Ganamos la pelea Tremendo El Bills Otra vez El jugador estrella El equipo El MVP Jugador del año Bills Otra vez Victoria Para el equipo Alpha Uy, apareció El Kogan El Kogan Nivel 2 Empobrecido Ese también es de mis personajes favoritos Vamos Bills Ataque Lo duro que ese pelado es El bravo Toma De 1 El Kogan Contraataca fuerte Cuidado con ese Uff Ale Broly Uy, eso es Bills Toma Con toda Con toda Que por más que sea niño Ese pelado Pelea Toma 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 Es no dejarlo cambiar Tremendo Tremendo equipo Que tiene El Hit Toma El Hit También es una máquina Vean eso Como le pega El Trunks El Hit Se parece un poquito A Freezer No Como al Ruler Creo que se llamaba uno O Cooler Algo así Que era como Freezer Pero morado Pero Chao Trunks También está casi muerto Eso es Vamos Hit Pégale el puño Pégale el puño Eso Chao Chao pelado Y ahora llegó Gotenx De pronto es más poderoso Porque son los dos pelados Fusionados ¿No? Gohan y Trunks Ah no Es Goten y Trunks ¿Verdad? Porque Gohan es viejísimo En comparación de Trunks Entonces Ahí está Hit Hit sin problema Hit es el Hit le gusta pegarle a los niños Atrevía Bueno De una Chao Chao Gotenx Tercera victoria Para el equipo Alpha Bills No tuvo que ser Prácticamente Era un bestia El MVP acá Fue Hit La verdad Uy ahora El Cell Perfecto Otros dos Están enfurecidos En este juego ¿No? Llega la hora De la pelea Y pegan el grito Entonces vamos Bills Contra Cell Uy el Cell Me intimidó Pero toma El Cell Es tremendo También me gusta Pero me gusta más Como la La primera fase La que parece Como una lagartiga Y todo Entonces Ahí está El Cell Vamos El Bills Como que Bills Es el machitado Este Uy Toma la explosión No Cell me Me alcanzó a hacer daño Ahí Pégale Pégale Toma Dale Uy Entró Broly Enfurecido No Chao Ya despidiste De acá Ya empieza a rezar La de arriba Dijeron por ahí Dale Dale Broly Uff Tremendo Puñetazo Chao edificio Toda la gente Que vive ahí Pobrecitos Uy el androide 18 Instagram de la minita Bueno Le pegamos Aunque sea mujer Es una androide Entonces no es machismo Porque es una maquina No una mujer Es una maquina Vestida de mujer O bueno No sé si era una mujer Antes de ser maquina Bueno la cosa es que Toca pegarle Toma 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 Y toma Salta Uff Es muy bajita No sé cómo la agarran Lo máximo que puede Les patadas Pero igual ya fácil Acabamos con androide 18 Uy este man es chetado Androide 16 Otra vez para tocar Quita Uff Uff Veo veo Está como bravo Uy no 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 Ya Ahora sí Se va a hacer quitar la cabeza Otra vez Chao Uff Toma 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 Uff Broly Broly Dale Pelea Otra vez Toma 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 Uff Tremendo ataque Broly Toma El Broly Ataque es brutal Toma Impresionante Como le hace El Broly La muerte a todos Broly Termino siendo el MVP De este combate La verdad Impresionante Su nivel de pelea Tremendo El Sasha Legendario Bueno Dijo algo Me da pereza Trausilo Pero dice Que ganamos muy bien Que 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 La verdad Fue Broly Se Lucio El Broly Debe Usar Esteroide Yo creo Y bueno Para no hacer Más largo El video De hoy Voy a Terminarlo Hasta acá Espero Les haya gustado Y Bueno Ya como Para no meter Tanto relleno Recuerden Que Esto fue La corte ASMR Hasta la próxima Suscríbanse Bebes